al verla tan dañada. Esta es otra época, la verdad que esto sucedió en el 70. Esto no pasó en 1980 cuando la gente se callaba y miraba para otro lado. Porque en general cuando se le pegaba a una mujer, los vecinos decían, bueno, vuelve a tu casa, ya se va a pasar, qué sé yo. Pero esto no, esto sucedió en pleno clima de diversidad sexual, donde supuestamente las mujeres eran escuchadas, las mujeres eran contenidas. Entonces eso creo que es lo que más espanta. O sea, después de una de las declaraciones que decía Alberto Fernández que tenía que ver con que la obligaron a denunciar, no, no la obligaron a denunciar, esto se expuso por la causa de los seguros, esto ni siquiera estaba en carpeta. El juez investigando la causa de los seguros, que involucra a su secretaria María Cantero y a su marido, se encuentran con esta situación y dicen, no, acá hay algo. Esto es grave, porque Fabiola Layañez, la ex primera dama, le envió fotos y le comentaba a la ex secretaria de Alberto Fernández que él la violentaba, que estaba viviendo violencia doméstica. Entonces, digo, a partir de ahí se filtra, digo, después eso se puede discutir si estuvieron bien los medios o no. Ella no lo iba a denunciar. Ella no lo iba a denunciar, pero creo que después lo que sucedió con los medios... A través de la investigación de Claudio Saboya, digamos, ella se siente tan expuesta que ahí es donde decide, obviamente es una bomba que se le explotó en las manos, pero si era por ella, ella no lo iba a denunciar. Yo le preguntaría a Alberto Fernández qué es para él obligar a denunciar, si es que una mujer de repente sintió que tenía los mecanismos suficientes como para estar segura y hacerlo, ¿no? Porque él fue presidente, era presidente en ejercicio cuando ella denuncia que la golpeaba. Entonces, fue a determinados... a la Secretaría de... perdón, Ministerio de la Mujer, dice que no la apoyaron, que había mucha gente del círculo íntimo que no la apoyó o que no supo qué hacer también. No nos olvidemos que era el hombre más importante del país. Igual cuando ella habla del Ministerio de Mujeres y Género, yo pondría un punto ahí y hablaría de Ayelet Mecina, no del Ministerio. No del Ministerio. Ay, no me apoyó el Ministerio. No, el Ministerio es una institución que estaba encabezada por esta mujer. Si esta mujer falló, juicio político y la verdad que se demuestre... Gracias al Ministerio de la Mujer, hoy hablamos de lo que estamos hablando y cómo estamos hablando, ¿no? Para mí hay que separar porque viste que después también se empiezan a mezclar todas las cosas y se escuchan muchas cosas que no tienen que ver. De hecho, hoy a la mañana, ella amplía la declaración, llegó a las 3 de la tarde, hora Madrid, 10 horas, hora Argentina. Lo que me dicen de esta declaración que terminó hace muy poquito es que se habló de alcohol y de drogas. Ella amplió los detalles del escrito de ayer y me dicen que los detalles que amplió son muy fuertes. Dio más nombres y más detalles de las situaciones, por ejemplo, del viaje a Brasil, de la situación del aborto y demás, y de cómo conoció a Alberto y cómo empezó la relación violenta. Y ya se está ideando, atención con esto, una lista de 10 testigos que van a testificar a favor de Fabiola Yáñez. Está pasando ahora en España. Esto acaba de suceder, esto fue la declaración de Fabiola Yáñez. Hoy, esta mañana, en Madrid, después de todo lo que vimos, después de que se filtraran las fotos, los chats y la declaración en principio que tuvo con el juez Ercolini, hoy amplió su declaración donde da detalles y donde involucra a más mujeres y drogas. Sí, dice alcohol, drogas y te da más nombres. ¿Te puedo leer un fragmento? Por favor. Dice, me ha empujado para que entre o salga de lugares, me has amarreado, me ha tomado fuerte del brazo mientras hablaba cerca de mi cara, me humillaba delante de cualquiera, me agarraba de la cara en un gesto de silencio, incluso sé que hay videos con estas imágenes. Y no vieron ese video que hay, creo que era una votación, que está él pasando por un lugar y, perdón, la palabra que veía, la expresión que voy a utilizar, como que ella quedó como ahí atrás y pase y dale, Fabiola, la puquete, ya saben cómo sigue la frase. Eso está grabado, salieron los noticieros. Bueno, hace, hay un testigo, hay un testigo también que dice haber visto dentro de la misma quinta cómo le ha agarrado de los pelos. Y esa persona quiso hacer la denuncia en su momento, o decir, consultar, digamos, con las personas que eran sus superiores. Muy complejo el tema. Que se hacía todo esto y le dijeron, bueno, esperá, hay que averiguar, bien, y quedó después la nada. Te leo otro fragmento. Hacia los últimos meses de su mandato y ante mi insistencia de querer irme, empezó esta rutina. A la noche él me gritaba y me pegaba un sopapo y me decía, y me dejaba la cara hirviendo. Y yo me iba caminando a la casa de huéspedes y escuchaba los gritos al irme. Pues es, Pampi, que eso se refiere a lo que ella presenta en el escrito en el día de ayer. Cuando él dice, ella, perdón, Fabiola dice, él se empezó a poner cada vez más nervioso hacia el final de su mandato. Yo le decía que no iba a vivir más en la Argentina, después de todo lo que había vivido en ese momento. Quería preservar a mi hijo del acoso y del bullying del que yo había sido objeto antes que él. No quería esa vida para mi hijo. Y ahí es lo que cuenta Fabiola en el escrito. ¿Pero por qué fue objeto de bullying? ¿No lo dice? No, acá no lo dice en el escrito. Ella dice que en general siempre hubo, perdón, es un segundo, mala imagen sobre ella y que nunca dejaron que ella mostrara quién realmente era. Sí, acá dice, empezaron los cachetazos diarios y hacia los últimos meses de su mandato, ante mi insistencia de querer irme, empezó la rutina. A la noche y lo que cuenta Pampito. Es que todo cambió después de la fiesta de Oligos. No después de la fiesta, después que trascendiera. De las fotos. De las fotos. Ahí, ese fue el click. Claro, ese fue el click. Porque antes de eso, ella era, actuaba como primera dama, presidía no sé qué institución. Sí, ella era así una ONG, tenía una ONG con el Papa y eso sí. La presidencia de una ONG trabajaban también. Por eso entonces, y ella, porque yo tengo mucho contacto con diseñadores y la vestían todos los diseñadores más importantes, les estaban armando looks. Y la Papa de Oligos. A ver, y la debe haber visto. Ella era una, no, ¿sabes cuál fue lo que ella creo que debe hablar ahí puntualmente? Y viste en la tecla cuando le hacían la comparación con Juliana Aguada. Sí, claro. Porque le decían, ¿cómo le decían el apodo Mortadela? Viambrola. Viambrola. Entonces, me parece que de eso hablaba ella, porque, claro, ella quería ejercer, entonces muchos diseñadores que, esto la verdad que no me consta, que algunos la quieren vestir, otros no. Seguramente, como pasa siempre. Pero yo sé que la verdad que muchos de los que yo conozco la vistieron y tenía como una agenda muy activa, que separó cuando sucedió, cuando se expusieron las fotos, porque fue un año después del cumpleaños de ella. Cuando se pusieron las fotos de la quinta, ahí es donde mermó su trabajo. ¿Se acuerdan del programa especial de todos los canales? El programa especial que hicieron en pandemia de todos los canales, un programa de solidario. ¿Ustedes se acuerdan que hacían los diferentes conductores de todos los canales? Y con un sol para los chicos, pero todos los canales. Pero, por la pandemia, bueno, ella ahí también hacía que no podía hablar. De que solamente tenía que hacer la imagen, como la organizadora, pero que no la dejaban hablar. Sí, mudita. Bien machista. Viste, te queremos calladitas, sos más linda. En la declaración, ella hace hincapié en Biondi, que era el secretario de Comunicación. Que Biondi le decía, Fabiola, no hables. Y que él le decía, se le caja. Porque si hablas va a crecer lo que están diciendo de vos. Te leo otro párrafo, Flor. ¿Pero eso en qué momento fue? ¿En qué? Después de la foto. ¿Fue después de la foto o antes? No, antes de la foto, ¿no? Flor, mucho antes. ¿Antes de la foto? No, ella nunca la dejaron hablar. Sí, porque, chicos, después de la foto, ella desapareció. Ella, como dice Flor, reaparece cuando nace Francisco. ¿La tapa de Ola fue antes de la foto? ¿Se acuerdan que se hizo una tapa de Ola? Porque no hizo mucho. No sé, me buscan la fecha, por favor. Es que seguramente porque yo no habló de... Y hoy ella habla de su declaración y amplió bastante con el tema del alcohol. ¿No? Le preguntan eso y le dijo que ella empezó con los problemas de alcohol luego de las primeras golpizas. ¿Ella ya recólica? Sí. Ah, no sabía. ¿Se acuerdan que él le dice que es alcohólica? Sí. En la nota de verbo y sí, él dice que Fabiola era alcohólica. Porque Alberto también le dice. Aparte que habló con Manes y Manes dice que nunca habló con él. Tal vez haya hablado con alguien del equipo, creo que es en Ineco. O sea, Alberto empezó como a tirar, viste, cuando tirás para arriba papelitos. Me parece que para acusar primero que si es verdad es una adicción, una enfermedad que yo tendría... Claro, ¿qué tiene que ver? Gracias. 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 Gracias.